Música Reciban el saludo del Centro de Historia UNI Soy el director, Edilberto Guamaní Guamaní Estamos en la Hora del Museo Un programa organizado por el Museo de Artes y Ciencias Eduardo Javich de la Universidad Nacional de Ingeniería En el mes de julio, mes de la patria, mes de nuestra universidad Hablaremos, para empezar, que nacimos como república Es un tiempo muy importante, un tiempo contemporáneo De la mano con el nacimiento de otras repúblicas hermanas De la mano con el siglo de las luces Tiempos en que se cimentó en el mundo las ideas de fraternidad, igualdad, libertad Y como institución podemos decir también que somos el producto de nuestro tiempo Y el producto de la fraternidad Cimentada desde nuestro nacimiento Podemos recordar, para empezar, que nacimos fundado por el orden Javich Un ilustre exiliado Vivía su país invadido por la Rusia zarista Y él vivía en Francia como exiliado junto con sus colegas, muchos polacos Ellos vinieron a fundarnos, contratados por el Estado A hacer servicio al Estado Y después a fundar la Escuela de Ingenieros Su trabajo de 35 años fecundo es recordado en nuestra institución Por los años 30 del siglo pasado, otro ilustre polaco llegó a nuestra tierra También, y se quedó acá Porque justo cuando estaba supervisando por América Latina Y estaba de paso por Lima Se enteró por las noticias que su país fue invadido por la Alemania zarista Su familia encerrada en su país Y entonces decidió quedarse La Escuela de Ingenieros Le dio trabajo Y él, como puede decir Como terminó la sección de Inteligencia Mecánica Y poco tiempo después fue Departamento de Inteligencia Mecánica Y después Facultad de Inteligencia Mecánica Por los años 60 de nuestro siglo pasado Podemos decir también América Latina vivía Una época de dictaduras Muchos presidentes derrocados Muchos científicos, hombres deletas, humanistas, exiliados Llegaron a nuestra patria, por ejemplo, Víctor Paz Estensoro Economista de talla continental Presidente derrocado de Bolivia Y el señor de la Facultad de Ciencias Llegó también con nuestros lares Científicos argentinos Después de la dictadura de Onganilla Que vinieron aquí Hicieron, podemos decir Sembraron ciencia y conciencia en la Facultad de Ciencias Vino también por acá Atahualpa Elciope Uruguay Universal En ese tiempo famado Director del Teatro Continental Fue director de nuestro teatro Pero no hay que olvidar Que también se vivía en la Uni El tiempo de los exiliados Es decir Unos ilustres exiliados De estudiantes San Manuel Goyo como rector De las casas De las casas griegos Como decano de economía Sarmiento Espejo Como decano de civiles Ellos eran autoridades visibles Conocidas acá en la Universidad de Ingeniería Estaban haciendo lo que llamaríamos La modernización de nuestra universidad De estudiantes Habían sido exiliados Habían terminado sus estudios en Chile Muy bien Recordemos esto En tiempos en que hay que hablar De la República De la fraternidad De la hermandad latinoamericana Porque así como nosotros Celebramos nuestro bicentenario El próximo año Muchos países hermanos Estamos celebrando Este tiempo El bicentenario De nuestra independencia Y en caso de nuestra universidad Recordaremos Que hemos sido siempre La casa de la fraternidad Y esta universidad Lo recibirá A todos los hermanos No solamente hermanos latinoamericanos Sino hermanos peruanos Es el signo De nuestra independencia El signo del exilio Y el signo de la fraternidad Muchísimas gracias Gracias